Good evening ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle. Once you have suffered and found in embarrassing me, at his depth. See you, you guys have wanted to answer. Stay with me on the streets. When I was here, I didn't know about anything. Y ahora que nos amamos, mi vida sin ti sería más que terrible Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoro de ese mirar Baila conmigo lentamente Que la luna no vea la orilla Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoro mis ojos y robo mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, yo sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí Sabemos yo quién soy, se lo he soñado Tú eres un sueño contigo esta noche A mí te salgo más, no es curiosidad Es una intensidad, ojalá no te... Es porque mi amor, siento más fuerte Me enamoro de ese mirar Baila conmigo lentamente